¡Es bueno! ¿Qué pasó con ese loco? ¡Veanlo cómo está corriendo! Eh, así, a la rueda, a la rueda de San Miguel. ¡Eh, cole, no me atinas y sopas! ¡Que se muere! ¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de este título que ya hacía rato que quería subirlo, pero no había podido. Lo tengo desde la semana pasada y no lo había podido subir por las situaciones que ya les he platicado anteriormente, pero vaya. Este es el gameplay inicial, los primeros minutos de Just Cause, que yo espero que les guste. Y ahorita, por lo pronto, pues vamos a quedarnos con la... con la cinemática de Square Enix. Este juego está... está épico, eh. Por lo menos, la primer parte... no, la segunda parte, porque el primero yo nunca lo jugué. El... el primer... la primera parte de este título yo no lo jugué, pero el segundo sí, y está bastante entretenido. Y por lo que se ha podido ver, este está todavía más. Este está todavía más. Típica cinemática con créditos iniciales. Rico Rodríguez. ¿Eh? ¿Qué tal? Rico Rodríguez. Es el que elimina a los dictadores de... de todo el mundo. El estelar de las barbitas. Mario Frigo. ¿Eh? Estrella de rock... rebelde. Rebelde Rockstar. La cinemática de introducción, entonces, te sacan a los personajes principales. Y más o menos vas dándote cuenta de qué... de qué va el juego, ¿no? En el intro. De los numerosos, pero no corroborados informes de violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Según los disidentes, son supuestamente condenados a trabajos forzos, mientras que... Desaparente. Este juego me encanta porque ya lo pusieron en español latino. Debe emplear el poder del babayo. O sea, no es... no es que yo tenga algo contra... contra el doblaje de España. Es español, a fin de cuentas, y es muy bueno. Pero siempre se identifica uno con... con su propio acento, ¿no? Me siento más a gusto escucharlo en el acento local. Porque, pues, es en el idioma en el que escucho todas las películas y series de televisión, ¿no? Es un hombre. Se ve que va a estar muy bueno. Ya quiero empezar a jugar. A ver a qué horas me dejan, ¿eh? A ver, yo nada más estoy viendo las explosiones y todo. Esperando. A ver a qué horas. Me dejan jugar. Pero la música está buena. Igual, si me marca copyright voy a tener que cortar esta parte. Pero, no sé. No creo. O quién sabe. Igual y sí. Por lo pronto... Por lo pronto... El señor de las barbitas... Es para los rebeldes... ¿O es para Di Ravello? ¿Uno o el otro? Es bastante difícil llevar la cuenta. Nada ha cambiado desde Panao. No, eso no se puede evitar. Mira, Sebastián o Di Ravello está ocultando un montón de bavario. Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sheldon. Bueno, entonces disfruta del regreso a casa. Ah, ya. No te olvides de las 45. Las 45. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Son las salvavidas? Ah, sí verás a tu amigo, ¿no? Mario. Es un viejo amigo. Bien, bien. Sentará dos kilómetros. Con esto debería bastar. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... Sutil. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Sutil. Como lo hacemos los hispanos. Así es como lo hacemos los hispanos, señores. Vamos, señor de las barbas. Hacer matazón. Ah, no puede ser. Just cast. Tres. Listo. Comienzan los misilazos desde el principio. Así es como me gusta. Así es como me gusta que los juegos comiencen con la acción. Mira. Caray, casi me vuelan la cabeza. ¿Qué pasó? No empiecen con agresivos. ¿Qué no ven mis barbas? ¿Qué no ven mis barbas? Soy santísimo. Soy un santo. No me peguen. Tengo las barbas de un santo, así que no me peguen. Tómala. ¿Sí le di? Sí le di. ¡Claro! ¡Claro que le di! Y ese misil pasó rozándome la barba, pero... Mira, ¿y si destruye esto? ¡Uh! Sí lo destruí. Hasta se laggeó el juego. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, asomen las jetas. ¿Eh? ¿Eh? Mira nada más. ¿Cómo me veo esta? Yo creo que esta va a ser mi miniatura con mi lanzamisiles y con mi barba nueva. Con mi barba nueva porque en el 2 no la tenía. Esta barba es nueva. ¿Listo? Adiós. ¿Eso qué son? Estoy destruyendo. Ni siquiera sé que estoy destruyendo. A mí nada más me dicen que lo destruya. Y lo destruya. Lo destruyo. Soy un soldado siguiendo órdenes. Simple y sencillamente. Creo que son antiaéreos. Sí, son antiaéreos porque están lanzando... Están lanzando misiles. Así que deben ser antiaéreos. A ver, ¿quién sigue? El de allá. ¡Uh! No sé qué era, pero bueno. A ver. A ver, ¿quién más? Usted. El del avión. El del avión. Dale. Dale. Métele uno por la turbina trasera. Ándale. Así. No. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, ah, ah! Carajo. Ah. Bueno. Era parte de... Era parte de... Pues sí, era parte de... No me importa. ¡Más te vale no estar muerto! No, no estoy muerto, huerco. Tranquilo. Tú tranquilo que no estoy muerto todavía. Tranquilo que no... Como grita el otro. Más te vale no estar muerto, rico. No. Nadie me mata a mí porque soy rico, Rodríguez. A mí nadie me mata. Alcanzar, tengo que llegar hasta ese punto. Son los mismos botones. A ver, saqué el parachute con la X y con este debería sacar mi gancho. No, no lo saco, de hecho. ¡Ah, caray! Ya me pasé. Ah, mira. De todos modos me lo movieron. No, sí, sí lo saco. Entonces, ¿por qué no me dejan? Si sí lo saco así, entonces, ¿por qué no me dejan? Ahora es para arriba. Son los mismos botones, así que no va a estar demasiado complicado. Es lo mismo que en el Just Cause de... En el 2. Es lo mismo que en el 2. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ya llegamos con la acción, pues. Así, así. ¡Tranquilo, tranquilo! Yo te salvo, compa. Yo te salvo. Y salvado. Así, gracias a Rico. Un aplauso. Rico, ha pasado mucho tiempo. Años. Llegas justo a tiempo. Seguro que la milicia de Dirravelo me habría matado. Sí, posiblemente. Buen trabajo, Mario. Aprendiste bastante desde que me fui. Sí, pero tú tampoco lo haces tan mal. Y sigues sin cubrirte. Tienes que cubrirte, tienes que cubrirte siempre. Esto es una locura. Te vi llegar en el avión. Y después hiciste... ¡Pah! 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 ¡Fue increíble! Está bien loco. Me alegra que regresaras. También me alegro de verte, Mario. ¿Qué abrazo? Están en problemas. Tenemos que irnos. Eh, Mario. Yo manejo. Sí, claro. Claro, siempre. Siempre el personaje principal es el que maneja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero siempre al personaje principal es al que dejan... Al que dejan conduciendo el vehículo. ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad, eh! Comienza con acción el juego. Y... Se ve que se va a ir poniendo mejor. Ni siquiera me dieron tutorial ni nada. O sea, es que este es el tipo de juegos que no necesitan tutorial. Es tan intuitivo que no necesitas un tutorial como tal más que para ciertas maniobras como lo del parachute y eso, ¿no? Pero mira, lo que se trata de conducir... Nada. Pasó. Pasó. Me ponen música de acción. Eso significa que estoy cerca. ¡Oh! ¡Qué derrape, eh! ¡Qué derrape! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡Uy, por poquito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Nos están balanceando por atrás! ¡Ayúdame, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué no eras amigo? ¿Qué no eras amigo mío? ¡Ayúdame! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay! Había una forma de salirme del coche y yo disparar, pero ya no me acuerdo cuál es. Yo me acuerdo que según... Según yo me podía salir del coche. Míralos. Míralos nomás. Míralos nomás. Ahí vienen a molestar estos señores. ¡Carajo! Estoy descontrolando. Supongo que esto no es tan fácil de manejar como el GTA. Es más sencillo en el GTA. Este modo de manejo del Just Cause es como un poquito más robótico. O sea, no tiene tanta física como el GTA. Pero bueno, a fin de cuentas, es un excelente juego. Ahora aquí, ¿qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí me bajo? Aquí. Nos bajamos. Y a matar. Y a matar. A matar. A matar. Yo les ayudo. Yo les ayudo, señores. ¿Cómo lanzo las granadas? Así. Bien. Perfecto. Adiós. Saqué volando. Yidote, derrota a los soldados para disparar la alerta. Tanque. Ah, ahí hay un tanque. Uy. A ver, yo quiero el tanque. Me meto al tanque. Así. Eh, aquí nadie me hace nada, eh. Aquí nadie me... Oh, qué bien. Qué bien, señores. Y el de la izquierda es metralleta. Así. Adiós. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿A dónde? ¿Y qué hubo? ¿A dónde? Ey, ¿usted qué hace de aquel lado? Si es lado azul. No debe. No debe. ¿A dónde? ¿Qué hubo? No, aquí no me van a hacer ni cosquillas, señores. Adiós. Adiosito. A ver, abuelito, dime tú. Se mueren porque se mueren, eh. Si le doy a la gasolinera. Sí, se revienta, pero no los alcanzó a reventar ahí. Pensé que la explosión le iba a... Le iba a alcanzar a llegar a ellos, pero al parecer no. ¿A quién? ¿A quién acorralaron en la granja? Ok, no se preocupe, señora, quien sea. Ya voy para allá. No problem. No problem, Mario. Ya voy para allá. Tranquilo, tranquilo. Mira. Ese ícono del disquete guardando. ¿Por qué después de tantos años y el ícono de guardado sigue siendo un disquete? Si ya los disquete ni existen. O sea, como que no le hallo lógica eso. Oh, es en el helicóptero. Bien. ¿Quién va conmigo? ¿Nadie? Bueno, yo voy solo entonces. Yo voy solo entonces. A ver. Así. Así. Ok, y este se controla con las dos palanjas. No es como el de GTA, definitivamente. Un poquito de cambio en los controles, pero nada del otro mundo. Es fácil. Esto es fácil, eh. Noticias del general. La única fuente legal de información. Otra semana de éxito de Di Ravelo ha terminado. Hay algunos informes de acciones en contra del gobierno, pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia. Digan lo que quieran. Lo poco que queda de la resistencia, por favor. Lo poco que queda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este helicóptero? Mira cómo se mueve. Ya, aterriza, hombre. Aquí. Y... Uy, 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 uy. Uy, uy. Me puede dar problemas esto, eh. Hay que ponerse a cubierto. A ver. Vamos un poquito para acá. Vamos a sacar el arma. Bien. Ahora sí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Tranquilos, tranquilos. Que yo los ayudo. Yo los ayudo, señores. Yo los ayudo. ¿Listo? ¿Una granada? ¿Granada? ¿Listo? Bien, bien, bien. Estamos ganando. Bien. Bien. Bien hecho, señores. Bien hecho. ¿Qué pasó? Alguien me reventó. ¿Qué? Usa el arma. El arma. ¡El arma! ¡Uy! ¡Uy, señor! No, hombre. Si así, a mano limpia, no pueden contra mí ahora con esto. No se la van a... Vamos a reventar el helicóptero ya. ¿Qué tiene? Ya está a punto de explotar como si me importara. Al cabo que era gratis. Al cabo que el helicóptero era gratis. Desacoplar arma. Arma. ¡Oh! Si aprecio un cuadrado, puedo quitarla de aquí. Bueno, pero aquí arriba estoy a gusto, ¿eh? No necesito quitarla porque, miren, estoy a gusto. Estoy a gusto de este lado. Ey, 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 tranquilos, ¿eh? Híjole, creo que estoy muy en la mira. Así que posiblemente sí sea buena idea el quitar el arma y bajarme un poquito. ¡Uy! No había visto esto. No lo había visto. No lo había visto. Listo, listo. Ahora sí. Se le cayó. Se le cayó su teatrito. Uno menos. Uno menos. ¿Cuántos faltan? ¿A qué hora se termina esto? Mira esta arma. Ni se calienta. Ni se... ¡Ay, caray! Ya maté a uno de los míos. Pensé que no era de los míos, pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no veo nada. Ahí exploto aquel. Y... Exploto este tal vez. ¡Ah, ya te vi! Ya vi al que falta. ¡Uh! ¡Gané un trofeo! ¡Bien! Casi no tengo trofeos en esta cuenta. Así que... ¿Qué pasó con ese loco? ¡Véanlo! ¡Cómo está corriendo! Así, a la rueda. A la rueda de San Miguel. ¡Eh, cole! No me atinas. Y sopas. Que se muere. Sopas que se muere. Pobre desgraciado. ¡Lo logramos! ¿Ves? Quiero decir, lo logré. Y tú ayudaste un poco. Pero hacemos un buen equipo, ¿eh? Frigo y compañía. Es como en una película de compañeros. ¡Wow! ¡Estoy impresionante! ¡Ah! ¡Ahí estás! Dima. Dima. Aliúmar Almazri. Ah. Ah. ¿Radio entero? ¿Calfoides intacto? Ah. Este modelo de gancho tiene fecha. ¡Qué antiguo! Hora de mejorarlo. Ven a verme cuando sea práctico. Ok. ¿O practicable? Ah. Tengo que investigar cuál es cuál. Dima. También me alegro de verte, Dima. Ah. ¡Buenas! Ok. Soldados muertos a diestra y siniestra. Pero yo soy feliz. ¿Por qué? Porque soy Rico Rodríguez. Y el desastre es mi felicidad. El desastre es mi felicidad. Derrocar a los gobiernos es de lo que yo vivo, señores. Es de lo que yo vivo. Misión completada. Bienvenido a casa, Rico. Rico. Cabo. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Mantener para... Mantener cuadrado. Enchufar arma. Ah. Ok. Ok. Con eso la guardo. Si dejo presionado este. Oye. Quiero ver eso de que puedo quitar... Ah. ¿Y el mortero? Ah. No manches. Desapareció espontáneamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi que aquí había un mortero. ¿Quién fue el valiente que se lo voló, eh? Yo vi. Alguien se voló el mortero porque aquí estaba. Aquí estaba. Tengo que ir ahí. Hora de mejoras. Bueno. Hora de mejoras. Vamos. Vamos. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo hacer otra misión más? Este es el primer gameplay de Just Cause. Y quiero ver... Hasta dónde podemos llegar. No hay prisa. La rebelión en Medici es un proyecto peligroso. Sígueme. Para algo que no tiene que ver con clonar. Ven. Algo que no tiene que ver con clonar. No, pues así sí le tengo confianza. Podemos empezar a probar de inmediato. ¿Aún tienes tu paracaídas? Sí. Bien. Me alegra que pudiéramos reducir la tasa de fallo catastrófico. Fuimos cautos. Pensamos en la seguridad. No como... Dima. Recuerdo Guatemala. No sirvo para el trabajo de campo, pero me rescataste. Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium, aunque solo existe en Medici. Es curioso. Además de sus propiedades magnéticas, puede refinarse para crear un poderoso explosivo. O una fuente de combustible casi ilimitada. Lo googleo. El Bavarium está en las manos equivocadas. Vamos a cambiar eso. Sé que puedo contar con Mario, Dima. ¿Puedo contar contigo? Cometí muchos errores, Rico. El perdón empieza con la acción, Dima. Sí, pero yo... Basta de excusas. Ayudaré. Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa. Ok. ¿Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo? Oh, mira. Qué bueno. Se ve bueno. Me gusta, me gusta. A ver, ¿cómo se soluciona esto? La científica... ¿Qué es el Bavarium? Lo googleo a ver qué. A ver qué es. Típico científico, ¿no? De que no sabes para qué sirve algo. Lo googleas. Así de fácil y sencillo. Oh, mira. El gancho que tengo es el que aparece ahí a la derecha de cargando. Ahora lo acabo de descifrar. Perfecto. Lanza el gancho. Mientras se recoge, abre el paracaídas. Ok. Sí, eso ya lo sé, señoras. Eso es clásico. Eso es clásico de Just Cause. Uh. Bien. Uh. Ah, caray. Casi me estampó. Ahora ven a verme a guardia alfa. Ok. Ahí voy. No se preocupe, señora. Que ahí voy. Bien. Agarramos vuelo. Agarramos vuelo, señores. Uh. Con permiso. Me caigo y. Uh. Bien. Perfecto. Bien. Me acuerdo muy bien cómo se juega el Just Cause. Just Cause. Causa justa. Hola. Hola. ¿Quién anda por ahí? Algo suena. ¿Qué carajos? Sí, vamos. Bien. Debo estar cerca para solucionar cualquier problema de diseño. No te dará miedo volar, ¿verdad? Ay, no. ¿Un agente con vértigo? Absurdo. Ay, son rebeldes. Salud. Hola. ¿Qué fue lo que me hiciste? Ah, los avances de la tecnología. Actualicé tu gancho. Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta. Y puedes sujetar dos objetos y retraerlos. Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hachan 3. Pero el departamento legal no querrá. Este puesto de guardia alfa parece un buen lugar para empezar. ¿Quieres que derribe la puerta? Sí. Así podrás acceder al puesto. Ah, observé que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. Ok. Sé que la pasaron mal. Pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto sin balas. Vámonos, ¿eh? Valientote el señor. Valientote. A ver. Hay una cosa que acabo de ver y que no entiendo. Allí dice alto con H. O sea, jalto. Allí dice jalto. Y ahí dice periculo. Periculo. ¿Cómo se pronuncie? Bueno. Hacemos esto. Mantener. Y luego. Así. Ok. Y ahora así. L2. Ok. Así. Bien. Perfecto. Con permisito. Con permisito. Que ya llegó por quien lloraban. Uno. Dos. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ah, no. Era con L2. Perdón, perdón, perdón. Es que apenas estoy aprendiendo, señores. Apenas estoy aprendiendo. Uno. Bien. El que sigue. Así. Bien. Y el que sigue. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Dice mantén L2 para retraer. Eh, ¿qué hubo? Me están torciendo aquí. ¿Y si saco mi pistola? No, no puedo, de hecho. De hecho, no puedo. Ah, aquí hay más. Falta el grandote este. Uno. ¡Pum! ¡Oh! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Ya acabé? No me digan que ya acabé. Bien, perfecto. Guardia Alpha 1. Puesto liberado. Uno de tres asentamientos liberados. Di Ravello está perdiendo el control de esta provincia. Libera los asentamientos restantes para liberar. ¡Sí! La retracción ya funciona. También necesito ayuda adicional. ¿En dónde? Apunta las nuevas coordenadas. ¿Nuevas coordenadas? ¿En dónde están? ¿Pasamos? ¡Uy! Casi me quemo. Casi me chamusco, pero bueno. Vamos para acá. ¡Uh! Y ahí está. Hola señora, ya llegué volando. Mire, como caído del cielo, literalmente. Llego caído del cielo, literalmente. ¡Ja, ja! Está buenísimo este juego. Ah, ¿por qué no lo sacaron antes? Un mal trabajo. Ay, el cortafuegos es claramente débil. Esta red de comunicaciones es obra de cavernícolas. Inservible. Da igual. Podrías haber gritado. El ataque es inminente. Las fuerzas del gobierno se acercan. Es una represalia por lo de anoche. Los rebeldes serán sometidos y aplastados por unidades terrestres. Es trágico, pero emocionante. No, el ataque no. Me expresé mal. Una ocasión emocionante para probar mi nuevo invento. ¿Qué es eso? También para evitar el desastre. A ver, las manos. Así. Ajá. ¿Qué estás haciendo, mujer? Sí, ¿qué me está haciendo, señora? Me anda manoseando, ¿verdad? Ya sé que estoy sabroso, pero no es para que me esté manoseando. Ya tienes un traje aéreo. Útil para planear. Ok. Es mejor empezar cerca de un precipicio. Me aparecieron unas alas espontáneamente. Ok, tengo que planear. Muy bien. Por el bien de ambos, Rico. Ok. Debemos hacer justicia. Yo la apoyo, señora. Estoy de acuerdo con usted. Ahora. X para saltar del acantilado. Así nomás salto y ya se abren mis alas. ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien! Con permiso, con permiso. Voy llegando. Voy llegando. Ahora abro el paracaídas. Y aquí me bajo. ¡Uy! Está buenísimo. Ahora. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Fracasé? Puente destruido demasiado pronto. A ver. A ver. ¿Qué carajos está sucediendo? ¿Qué carajos está sucediendo? A ver. A lo mejor algo se me pasó leer. No alcancé a ver alguna... ...alguna de las instrucciones. Siempre es buen momento para anclar. Usa el doble anclaje en cualquier momento. Ay sí. Se me acaban de ocurrir muchas cosas que hacer con ese... ...con ese doble anclaje, la verdad, eh. Muchas cosas que se me acaban de ocurrir. Que ya perdí la primera... ...en el primer episodio ya fracasé una misión. Es que algo se me pasó leer. Supongo. No sé. De hecho yo nada más le apreté a lo tonto, pero... ...pero ya no vuelve a pasar. Ahora sí. A leer. Es que... No sé. Son letras blancas y... ...no las alcanzo a leer. Así como... ...como debe ser. Así. Bien. A ver. Ah, ok. Aquí. Seleccionar explosivo. Ah, es que es otro explosivo. Ok. Entonces... ...le hago así. Es que es otro explosivo. Pues por eso yo lancé la granada. Hombre. Hombre. No. No especifican. No especifican. Y ahora me voy para allá. Pues sí. ¿Puedo volar aquí? Sí. Vámonos. Volando, volando, volando. Así. Eh, échole. Ya. Le voy agarrando la onda. Ya le voy agarrando la onda, señora. Mantener R3. Y vienen unos cochecitos por abajo. Y están a punto de valer cacahuate. Ajá. Lleguenle. 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 Híjole. Pobres almas. No saben ni siquiera lo que les espera, eh. No saben ni lo que les espera. A ver. Arrímense. Arrímense. Mantener R1. ¡Pum! ¡Adiós! Ay, yo pensé que el que iba hasta adelante se iba a alcanzar a escapar, pero no. No alcanzó a escaparse. Parece que vienen helicópteros. Helicópteros. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Hay cerca dos baterías de misiles tierra-aire. Le marco sus ubicaciones. Voy comiendo reprogramar. Así y así. Bien. Perfecto. Oye, sí me muevo mucho más rápido así, eh. Mucho más rápido que me muevo así y así y así. ¡Hombre! ¡Qué rápido soy! Soy rapidísimo. Con permiso. Con permiso, señor. Ahí está. Hackeamos esto. Y destruyo esto de paso. De paso, pues ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí, ¿por qué no destruir la antena esa? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. De este lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Más rápido, más rápido. Más rápido. ¡Eso es! ¡Uh! ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver. Plan B, plan B. Así. Así. Y. Así. Así. Bueno, poco a poco. Estoy seguro que poco a poco le voy a ir agarrando a la onda, pero... Pero poco a poco. O sea, no es como que en el primer episodio ya voy a ser un total experto. Tengo que hackear esto. Quedan 30 segundos. ¡Uy! Sí alcanzo, sí alcanzo. No hay tiempo de matar a aquellos cobardes. ¡Ah, caray! No me dejan. No me dejan. No me dejan. ¿No me vas a dejar, de veras? Pues toma. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Atención, atención, atención! ¡Ay, déjame! ¡Hackearlo, carajo! ¡Hackearlo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Uy! Por poquito, ¿eh? Por poquito. Que... Pues en el Just Cause 2 yo podía destruir los helicópteros sin necesidad de antiaéreos, ¿eh? Yo estaba tranquilísimo destruyendo todo a diestra y siniestra, pero... Bueno, de tanto... De tanto tiempo que no juego, pues sí se olvidan ciertas cosas, ¿ya? ¡Valieron, cajeta! ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo, abuelo? Con permiso. ¿Me recibes? Hola, soy yo, Mario. Mario Frigo. ¿Recuerdas la casa de mi abuela? Esta noche cocina ella. Tienes que venir. Cambio. Cambio. ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? ¿Eh? ¿Todos tenemos? ¡Ey, rico! Se supone que debes decir cambio. Cambio. ¿Todos? Aparte está botando el huevo. Aparte la historia... ¡Uy! Casi me embarro en el pavimento. ¿Ok? Vamos para allá. Vamos para allá. Así. Cambio. Con permiso. Ahora sí me embarré. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Tengo que ir con la abuela de este tipo. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Estos primeros minutos de Just Cause. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Oh! ¡Ciao! ¡No, hombre! ¿Cómo vuelo, eh? ¿Cómo vuelo? ¡Fuu! ¿Puedo poner mi cámara mientras vuelo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Así me gusta, eh. Así me gusta. ¡I believe I can fly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!